Un saludo especial a toda la representación de la sociedad civil, un importante grupo de organizaciones que han hecho esta petición para esta audiencia. Un saludo especial a la ilustre representación del Estado argentino, a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy, también a los medios alternos y tecnológicos que nos ayudan a extender la posibilidad del conocimiento, del desarrollo de la audiencia a través de los medios, a mis colegas, el comisionado Joel Hernández, primer vicepresidente de la Comisión Interamericana, y al comisionado Luis Ernesto Vargas, relator para el país, relator de país. Quiero dar inicio a esta audiencia con la información de la importancia que tiene para la Comisión Interamericana. El tema que la sociedad civil nos presenta es una situación de especial atención y que en la compañía de la relatora especial para los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, como una de sus preocupaciones en materia de salud, de derechos humanos, a un grupo especialmente vulnerable. Entonces, damos inicio inmediatamente a la participación de la sociedad civil, a quienes les vamos a dar 15 minutos, ustedes van a tener que distribuirse su tiempo y les voy a pedir que por favor se presenten cada intervención para recoger en registro la participación de cada una de sus organizaciones. Inmediatamente, la palabra. Buenas tardes, presidenta, comisionados, relatora especial, representante del Estado y público presente. Nos encontramos en esta mesa Víctor Manuel Rodríguez, del Centro de Estudios Legales y Sociales, Camila Cerboni, del Movimiento Desmanicomializador de Romero, Celeste Fernández, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, Víctor Ulises Heredia, de Confluir, Usuarios en Acción por la Salud Mental, María Noel Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Azul Kepermacher, de SUMEC, Derechos Humanos. En primer lugar, agradecemos a la Comisión Interamericana que nos haya concedido esta audiencia, donde venimos a informar sobre las graves violaciones a los derechos humanos que viven las personas encerradas en hospitales psiquiátricos en Argentina. Y además de la falta de dispositivos que permitan una externación sustentable de estos hospitales. Desde hace varias décadas, el encierro por motivos psiquiátricos ha sido problematizado, incluso desde el ámbito de la salud, por la Organización Panamericana de la Salud, en el entendido que es una práctica que genera mucho deterioro a la salud y a la integridad y ningún beneficio. Distintos órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, en sus evaluaciones al Estado argentino, en los últimos años han sido constantes en reiterar la obligación del Estado de sustituir los manicomios y el encierro manicomial como política pública por atención en salud centrada en la comunidad y que promueva la vida independiente. En este sentido, se expidieron de forma bastante contundente las conclusiones de las visitas in loco a la Argentina el año pasado del relator sobre la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, ambos de las Naciones Unidas. A nivel doméstico, la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina, sancionada en 2010, tiene como uno de sus mandatos fundamentales la sustitución total de los hospitales psiquiátricos en Argentina, poniendo como meta en el año 2020. Estamos a un año de que se cumple esta meta establecida por la Ley Nacional y hasta ahora ningún psiquiátrico en Argentina ha sido cerrado y la insuficiencia de dispositivos de externación es tremenda. Esta ley, resaltamos, que para la sociedad civil es muy valiosa porque ha permitido problematizar prácticas históricamente naturalizadas en estos lugares de encierro, pero a su vez la mayor parte de su contenido ha sido sistemáticamente incumplida por el Estado desde hace ya nueve años. Además de esto, se sitúa en un contexto preocupante de la política pública general en materia de salud que tiene manifestaciones como la degradación del Ministerio de Salud de la Nación al rango de Secretaría de Estado dentro de otro ministerio, el desfinanciamiento y cierre de una serie de programas de amplio alcance en materia de salud en la Argentina y el avance hacia un modelo llamado de cobertura universal, pero que implica los riesgos de reducir las prestaciones hasta ahora garantizadas por el Estado. Desde nuestra experiencia de trabajo y activismo en este tema, entendemos que las reformas superficiales de las condiciones de vida dentro del manicomio no hacen más que prolongar el padecimiento de las personas ahí encerradas. Entonces, entendemos que la solución estructural pasa necesariamente por el cierre progresivo pero sistemático de este tipo de instituciones y el acompañamiento para la externación en condiciones dignas, sustentables, que permitan a estas personas volver a vivir en libertad. Camila Cerboni, representante del Movimiento por la Desmanicomialización en Romero. Estamos hoy acá para traer la voz de las escenas de miles de personas que en este momento están encerradas en un manicomio de nuestro país y de nuestra América. Esas voces silenciadas que siguen vivas, que resisten dentro de los manicomios y las que murieron encerradas. Con un grito de liberación que nos brota del alma, venimos a decir, basta de muerte, de encierro y de tortura. Basta de manicomios. El manicomio fue creado como una institución de segregación y control y sigue funcionando para eso. En nombre de las ciencias han ejecutado las más terribles torturas. Los baños helados, los chalecos de fuerza, el shock insulínico, la lobotomía y el electroshock, entre otros. Obligando a sobrevivir en condiciones inhumanas, en la mayoría de los casos, hasta la muerte. Hoy el encierro, las esgas de aleamiento, la sujeción mecánica y principalmente los psicofármacos son el mecanismo de control. El manicomio degrada, cosifica, humilla, desvaloriza a las personas mediante el control de todos los actos de su vida cotidiana. Comer cuando te lo dicen la misma comida horrible, sin distinguir bien qué es. Ponerte en fila desnudo con 40 personas más para bañarte. Te despojan de tu vestimenta, te aíslan de tus seres queridos, te prohíben las salidas, te obligan a vivir hacinado con decenas de personas en un pabellón. Tomar muchas pastillas que no sabés qué son ni qué efectos tienen. Te privan de toda posibilidad de decidir sobre tu vida, tus gustos, tu tratamiento. Tu historia es dudosa, tus deseos son dudosos porque tu palabra no vale. Se continúan las políticas de encierro, de segregación, de infantilización desde juicios morales, sexistas y biologicistas. Malos tratos, agresiones físicas, verbales y psicológicas son recurrentes ejercidas directamente por los y las profesionales de la salud. Continúa también la terapia electroconvulsiva. La negación de sexualidad, la falta de intimidad, el hacinamiento, la exposición permanente favorecen abusos y violaciones sexuales. Las mujeres, además, somos víctimas de esterilizaciones y anticoncepción forzada. Entre el 2012 y el 2014 denunciamos que murieron 133 personas sobre una población de 600 en el Hospital Alejandro Conn de la provincia de Buenos Aires. Estas cifras exceden por mucho la tasa de mortalidad de la población general de la misma provincia. Estas muertes son estadísticamente muy superiores, por ejemplo, a las cárceles. Y además, es común que no sean investigadas. De esta forma, las víctimas de los manicomios evidencian en el deterioro de sus cuerpos los efectos del encierro, la vulneración y la violencia ejercida durante años o décadas, sufriendo un deterioro tal que la mayoría de las personas requieren muchos apoyos y cuidados para poder volver a vivir en la comunidad. Al no crear los mecanismos para la externación, el Estado argentino es responsable de todas las violaciones de los derechos que hemos mencionado. Celeste Fernández, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Como ya dijimos, hace nueve años de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental. Y hace nueve años no se crearon viviendas asistidas, servicios de atención domiciliaria supervisada, ni otros dispositivos de apoyo que permitan externar a estas personas. Después de una internación que inicialmente pudo responder a una situación de crisis, las personas quedan alojadas en los manicomios por décadas o durante toda la vida, lo que las lleva a perder todo vínculo social, toda habilidad para la vida autónoma y a morir en situación de abandono y aislamiento. El propio Estado Nacional, en expedientes judiciales y en respuestas a pedidos de acceso a la información pública, reconoció que en los pacientes neuropsiquiátricos hay pacientes sociales. Es decir, personas que solo están ahí por no contar con recursos económicos o sociales para vivir en la comunidad. En un estudio realizado en el Hospital Alejandro Korn de la Provincia de Buenos Aires, el promedio de tiempo de internación fue de 20 años y se extendía hasta los 63. Imagínense por un momento lo que sería vivir todas sus vidas en un hospital. En 2015, el Poder Judicial continuó al Estado a crear dispositivos comunitarios para cuatro personas que, aunque contaban con el alta médica, seguían encerradas por la inexistencia de estos servicios y para todas las que se hallaran en la misma situación. Tres años después, solo una de esas cuatro personas logró salir. El Estado no probó en el expediente judicial la existencia de un solo dispositivo nuevo y tampoco presentó un plan adecuado para revertir el problema estructural de su escasez. Lo cual determinó que se le impusieran sanciones económicas en sede judicial que hasta el momento no han sido efectivas. Al responder pedidos de acceso a la información pública, el Ministerio de Salud de la Nación reconoció que no cuenta con información sobre la cantidad y tipo de dispositivos comunitarios que existen en el país. Si bien finalmente se está realizando el censo de las personas internadas y sus resultados indudablemente serán un insumo fundamental para el diseño de la política pública, no está claro si se van a censar todas las instituciones privadas. Las organizaciones peticionarias manifestamos nuestra preocupación por el hecho de que la exclusión de algunos centros arroje resultados parciales y no permita contar con un diagnóstico integral de la situación. La ausencia de una política efectiva para cumplir la ley también se ve en el presupuesto. El Estado argentino hoy invierte una gran cantidad de dinero en el sostenimiento de los hospitales monovalentes cuando debería reorientar sus recursos a la creación de dispositivos comunitarios. Los fondos destinados a las actividades de promoción de la salud mental comunitaria se están reduciendo año a año de un modo alarmante y los pocos proyectos que buscaban mejorar la atención de la salud mental se subejecutaron en los últimos años. Aunque la ley nacional de salud mental establece que el 10% del gasto total en salud debe destinarse a la salud mental. Esta pauta legal está lejos de alcanzarse y el Estado hoy no monitorea su cumplimiento. Soy Ulises de Confluir. Somos usuarios en acción por el derecho a la salud mental. Hemos realizado muchas acciones para dar visibilidad a nuestra situación y poner la problemática en las calles. Somos un espacio que invita al diálogo e instamos a que se cumplan los derechos de las personas con padecimiento mental de acuerdo al artículo 7 de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, número 26657. Sostenemos que la salud mental debe ser parte de la agenda pública con las leyes que tenemos y estando a su plena aplicación. En la provincia de Córdoba tenemos el hospital Aval de Oliva, que se encuentra en el campo y son cerca de 500 hectáreas y viven allí aproximadamente 500 personas. Visibilizamos la situación en este hospital porque es en donde se cometen la mayor cantidad de irregularidades. Hay mucho hacinamiento, personas que duermen muy asignadas, no hay talleres terapéuticos, eso hace que las personas deambulen todo el día. Los trabajadores del hospital los tratan mal, durante el invierno se les da, pasan mucho frío porque no le dan abrigo suficiente. Se medica a los usuarios sin informarles el tipo de medicación que se les está dando. Además, se usa la medicación como un elemento de castigo. Cuando un usuario entra en crisis, se lo ata mediante sujeción física o contención mecánica que implica atadura de muñecas y tobillos con el objetivo de paralizar a la persona. Este tipo de intervención profundiza el daño y el riesgo de las personas que se encuentran atadas. Además, son abandonadas en esa posición por periodos prolongados de tiempo, generando dolores y molestias, laceraciones de piel y lesiones musculares. En esta situación, también se suele inyectar a la persona para que se duerma durante largo tiempo. Una vez más, la medicación termina siendo un elemento de castigo. Todo esto mencionado genera mucha angustia en quienes la padecen. La atención, sucediendo, han sucedido muchos suicidios de personas internadas y no se han tomado los recaudos necesarios para evitar esta situación. La atención del paciente es incompleta. Hay una inadecuada evaluación y planificación, tratamientos en lugares y con cuidados inapropiados para su control. Con respecto al Hospital Neuropsiquiátrico Provincial de Córdoba, se repiten algunas problemáticas mencionadas anteriormente en el Hospital de Oliva. Hay camas con chinches, hay cucarachas, hay ratas, circulan usuarios, es decir, pacientes semidesnudos y descalzos. Faltan y escasean medicamentos esenciales para el tratamiento de los usuarios. Con respecto a la atención de la guardia del hospital, en muchas ocasiones se realizan llamados y no se los atiende. Sobre todo en la noche cuando alguna persona entra en crisis. Las personas en los hospitales neuropsiquiátricos viven en condiciones de indignidad total. Otros mueren en el mismo hospital, víctimas de la falta de atención que deberían brindarse en cualquier centro de salud. Todo este maltrato que se vive en estos lugares provoca daño, sufrimiento, malestar o perturbación a nivel emocional y provoca manifestaciones psíquicas y psiquiátricas. El maltrato verbal y la violencia psicológica genera inducción a la depresión, inducción al suicidio, discriminación, la desinformación, la humillación, el desprecio genera angustia. Falta de esperanza, la denigración como persona. Sentirse culpable, frágil. ¿Para qué estoy vivo? Me pregunto. Se produce una ruptura en la autoestima y esto provoca un daño terrible en la persona. Todo esto que acabo de decir lo hemos vivido como usuarios. Yo lo he vivido porque he estado internado en serio de lo que estoy hablando y las personas que están internadas ahora en este momento lo están viviendo. A veces nos caemos y nos levantamos, reímos y lloramos. Tenemos crisis y la superamos. Somos fuertes, somos débiles y frágiles, pero nos apoyamos unos a otros en el internado. Hay diferencias entre nosotros. Puedo estar peleando con otra persona, pero con esa persona está mal, nos acercamos para ayudarla. Porque en algún momento yo puedo estar mal y esa persona vendrá a ayudarme a mí. Queremos una vida mejor. Somos personas que queremos que los traten como tal. Tiene que haber un cambio de paradigma, ya que se trabaja con el sufrimiento. El profesional trabaja con el sufrimiento de la persona y se aborda a esa persona desde la complejidad. En el encierro de los neuropsiquiátricos hay barreras de iglicias, como diversas rejas, barrotes y candados. Nuestro delito es el sufrimiento y padecer una enfermedad mental. Muchas gracias. Para concluir, soy María Noé León y de Cegil. Deseamos enfatizar que es justamente la inacción del Estado argentino frente a los múltiples llamamientos que le han hecho los organismos internacionales para la externación de estas personas, lo que permite que se sostenga muchas de estas situaciones de detenciones arbitrarias y malos tratos que hemos escuchado. Por eso es que para nosotros es importante insistirle a la Comisión que, siendo que todas estas violaciones resultan inherentes a la institucionalización, lo importante y el objetivo es el cierre definitivo de estos hospitales psiquiátricos y la búsqueda de las alternativas comunitarias. Sobre este tema, la Comisión tiene un rol realmente fundamental para cumplir, profundizando el desarrollo de estándares y adoptando recomendaciones específicas que permitan avanzar en medidas y políticas que sean respetuosas de los derechos humanos. En este sentido, nos anima muchísimo que la Comisión haya incluido este tema específico en el plan estratégico, destacando la poca visibilización que tiene la problemática en la región y resaltado la necesidad de impulsar políticas y prácticas para que los Estados otorguen. Nuestra expectativa es que esta audiencia impulse precisamente a la Comisión hacer eso. Es por eso que quisiéramos pedir a la Comisión que, en primer lugar, realice un monitoreo cercano de esta situación de la población en Argentina y que pida al Estado información específica sobre las políticas que adoptará para cumplir con la ley de salud mental y las recomendaciones de los organismos internacionales, incluyendo la identificación de plazos e indicadores que permitan medir estos avances. En segundo lugar, nos gustaría solicitar que las Relotarías de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de Personas Privadas de Libertad puedan realizar una visita al país para supervisar estos temas. Asimismo, somos conscientes de que se trata de un tema de preocupación en toda la región y por eso quisiéramos pedir a la Comisión que considere la confección de un informe regional sobre la situación y este tema. Muchísimas gracias. Gracias. Paso inmediatamente la palabra a la representación del Estado de Argentina. Buenas tardes. Muchas gracias, Presidenta. Señores comisionados, señora relatora, señores de la sociedad civil, gracias por la oportunidad de tener esta audiencia y gracias por la presentación realizada. Voy a presentar rápidamente a la delegación. Mi nombre es José Brian Shapira, yo soy subsecretario de Protección de Derechos y Enlace Internacional de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Me acompañan el licenciado Luciano Grasso, Director Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, el doctor Ramiro Badía, Director Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y el doctor Javier Salgado, Director de Contencios Internacional en materia de Derechos Humanos de la Cancillería. Y paso inmediatamente al licenciado Grasso para que exponga. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, en particular a las señoras comisionadas y señores comisionados, también a las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, de Argentina, y también el agradecimiento por habernos convocado a esta instancia de diálogo constructivo. La lógica y la práctica manicomial atraviesan a nuestras sociedades desde hace más de un siglo. La persistencia de manicomios y del modelo asilar manicomial sigue siendo un problema compartido por la mayoría de los países de la región, a pesar de que existe consenso mundial respecto a que dicha modalidad de atención no es válida desde lo científico-técnico y sobre todo porque vulnera derechos humanos. Este abordaje de la salud mental ha demandado la atención de organismos internacionales que a través de diferentes documentos y acuerdos instan a una transformación del modelo manicomial hacia uno centrado en la comunidad. Argentina ha implementado en los últimos años un plexo normativo protector y promotor de los derechos de las personas con padecimientos mentales, colectivo que conforma un sector socialmente vulnerable. Algunos hitos en este proceso lo constituyen la adhesión a la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En 2010 se promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, herramienta jurídica de excelencia, reconocida internacionalmente. Esta normativa que recepta los estándares de organismos internacionales y que tiene un fuerte consenso en diversos sectores del campo de la salud mental en Argentina, fortaleció y potenció un proceso de reforma del modelo de atención que aún no es homogéneo en las diferentes provincias y servicios del país. La lógica manicomial aún perdura. Por otro lado, durante años, la Ley Nacional no se acompañó de una necesaria decisión política central tendiente a su cumplimiento efectivo. Asimismo, los tres años que demoró la aprobación del decreto reglamentario son también una muestra de las dificultades, tensiones y conflictos vigentes en el campo de la salud mental en Argentina. Como consecuencia de ello, a ocho años de su sanción y cinco de su reglamentación, la implementación efectiva de la ley ha tenido avances parciales. En este marco, debemos reconocer que situaciones como las que se han narrado aquí y en la presentación escrita han sucedido desde hace muchas décadas en nuestro país. Reconocemos también que estas situaciones siguen existiendo y constituyen una deuda histórica que tenemos como Nación. Mientras haya una persona viviendo en un hospital por motivos de salud mental, hay un derecho vulnerado, hay una libertad menos, hay un dolor que persiste. Reconocemos que, salvo algunas excepciones provinciales y locales, el abordaje de la salud mental en el primer nivel de atención debe mejorar. Muchos hospitales generales no admiten internaciones por motivos de salud mental. Existen menos dispositivos intermedios que los necesarios. Y la concentración de trabajadores y presupuesto se encuentra aún en los hospitales psiquiátricos. Sin embargo, disentimos con la afirmación expuesta aquí respecto a que el Estado está ausente. Nuestro gobierno reconoce la histórica, compleja y estructural situación de la salud mental en Argentina y por eso está comprometido en avanzar en el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Salud Mental tendiente al cierre de los manicomios a partir de su transformación hasta su sustitución definitiva. Entendemos que estos no son complementarios, sino contradictorios con un modelo de salud mental que promueva el respeto de los derechos de las personas con padecimientos mentales porque no caben dudas, nadie debe vivir en un hospital. La decisión del Estado Nacional de impulsar una política pública hacia el cumplimiento de la ley ha sido expuesta en el Consejo Federal de Salud, COFESA, en septiembre de 2018, lo cual constituye un hecho histórico, pues por primera vez la máxima autoridad de salud de la Nación planteó expresamente frente a cada uno de los ministros y ministras de salud provinciales la necesidad del cumplimiento de la ley de salud mental. Esto ha sido de vital trascendencia dado que el modelo federal argentino impone una complejidad para operativizar la ley nacional, ya que la atención y servicios de salud mental, al ser una competencia no delegada por las provincias hacia la Nación, es una responsabilidad provincial. Esto requiere arribar a consensos, ya que mientras la jurisdicción nacional ejerce la rectoría del sistema, son las provincias y los municipios los que implementan los modelos de atención y de gestión. En consonancia con lo expuesto, se ha fortalecido el funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones, COFESAMA, que integra a todos los directores y directoras provinciales de salud mental del país, acordando e implementando políticas que reconocen y abordan las problemáticas locales. Hemos reimpulsado los órganos establecidos por la ley, la Comisión Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, CONISMA y el Consejo Consultivo Honorario. La CONISMA integra diferentes ministerios del Poder Ejecutivo Nacional, tales como Justicia y Derechos Humanos, Educación, Obras Públicas, Trabajo, entre otros, con la finalidad de planificar y coordinar políticas públicas en salud mental, como por ejemplo la creación de la incubadora de dispositivos sociolaborales y normativas para la prevención del suicidio, entre otras. El Consejo Consultivo Honorario es un ámbito de gestión democrática y participativa conformado por organizaciones de la sociedad civil que intervienen en la política pública en salud mental. Convocado en varias oportunidades en el último año, ha elaborado informes y recomendaciones. Es de destacar que algunas de las organizaciones peticionarias de esta audiencia forman parte de su constitución actual y se postulan para la futura. También el Poder Ejecutivo Nacional integra y participa activamente del órgano de revisión nacional, a través de la Dirección Nacional de Salud Mental y de la Secretaría de Derechos Humanos. El órgano es un instituto creado por la ley para controlar su cumplimiento, supervisar y monitorear las internaciones y garantizar los derechos de las personas con padecimientos mentales, entre otras funciones. Juntos, hemos promovido en cada provincia del país la creación de órganos de revisión locales. Hay 20 provincias con distintos procesos de implementación y 7 órganos de revisión en funcionamiento. Para avanzar en los procesos de externación, en el 2018, el Estado Nacional decidió realizar el primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental en todas las instituciones públicas y priadas de la Nación, absolutamente todos. Este relevamiento está dispuesto por el artículo 35 de la ley con una periodicidad bianual. Sin embargo, nunca se había realizado hasta el momento. Según el número de camas de monovalentes públicos y privados, históricamente se consideró la cantidad de personas internadas en alrededor de 20.000. Sin embargo, en razón de los avances del Censo hasta el momento, mayor del 60%, se estima que el total podría ser significativamente menor. Esto podría dar cuenta de procesos de externación y cambios en los modelos de atención en las diferentes jurisdicciones. Durante el relevamiento se identificaron situaciones de vulneración de derechos, frente a lo cual consensuamos con el órgano de revisión nacional e implementamos un procedimiento de notificación y denuncia ante la autoridad de aplicación y el órgano de revisión locales para implementar acciones ante estos casos. También desde la dirección hemos recorrido las provincias del país durante el 2018. Allí acordamos la política de salud mental con los ministros y ministras de cada jurisdicción, con los equipos de salud y de salud mental. Hemos identificado numerosas experiencias de reforma en el país. Por ello también disentimos con lo expuesto por las organizaciones peticionarias respecto de la inexistencia de dispositivos comunitarios. Sin dudas no son los suficientes, pero existen en cada provincia del país con trabajadores comprometidos desde un modelo comunitario, a diferencia del mapa con el que nos hubiésemos encontrado hace unos años atrás. Los hemos visto y hemos trabajado con ellos desde Tierra del Fuego, pasando por provincias de la Patagonia, nuestro país, como Río Negro, Neuquén, ciudades muy pequeñas del país, como Rosario del Tala en Entre Ríos, como San Luis del Palmar en Corrientes, en Catamarca la ciudad de La Merced, o ciudades grandes de nuestro país como Mendoza, Córdoba o Rosario. Se desmanicomializa transformando el modelo de abordaje. Y el modelo se cambia promoviendo que el primer nivel de atención aloje a la salud mental, como lo define la ley. Para ello, se están creando los equipos de abordaje psicosocial, EAPS, como equipos especializados que trabajan en el territorio, apoyando a los equipos de salud del primer nivel de atención. Se proyecta para este semestre la creación de 50 equipos en distintas provincias. Complementariamente, se están capacitando los equipos no especializados del primer nivel de todo el país, en el abordaje de los padecimientos prevalentes en salud mental a través de la guía MHGAP junto a la OPS. En 2018, se han realizado capacitaciones para más de 2.300 trabajadores de la salud en provincias del país. Se implementan también capacitaciones sobre salud mental y derechos humanos, destinadas a los agentes de justicia, medios de comunicación y a las fuerzas de seguridad. Se capacitaron fuerzas de 6 provincias y la totalidad de fuerzas federales en base a un protocolo de actuación. De esta manera, el Poder Ejecutivo Nacional ejerce activamente el rol de rectoría en políticas públicas en salud mental, gestionando junto a las provincias, a partir de lo cual, hemos firmado planes de trabajo. En ellos, la Nación se compromete a implementar acciones de cooperación técnica y capacitación, mientras las provincias disponen procesos de reforma de su modelo de atención. La implementación de la ley requiere de herramientas técnicas que establezcan estándares para los dispositivos de la red. Para ello, elaboramos pautas de organización y funcionamiento de los dispositivos de salud mental, que en breve serán aprobadas por resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación, según lo establece el artículo 34 de la ley. Han sido consensuadas con el órgano de revisión nacional, contienen recomendaciones del Consejo Consultivo Honorario y cuentan con el aval de la Organización Panamericana de la Salud. Este instrumento se complementa con la serie recomendaciones para la red integrada de salud mental con base en la comunidad. Herramienta de gestión para la implementación de la ley. Son documentos técnicos para cada uno de los dispositivos de la red. Mención particular merece el documento que se está finalizando para la transformación hasta la sustitución definitiva de hospitales monovalentes, con estrategias para los procesos de externación, lo cual será, sin duda, una herramienta clave para los planes de adecuación. Desarrollamos también el proyecto de cooperación técnica internacional por un país sin manicomios, junto con la Conferencia Basaglia Internacional y el Sistema de Salud Mental de Trieste, Italia, la Federación Mundial de Salud Mental y el Órgano de Revisión Nacional. Esta iniciativa propone procesos de desmanicomialización en dos experiencias, en Entre Ríos y en La Rioja. Para finalizar, estamos hablando de un problema histórico, complejo, no resuelto aún. Hemos expuesto parte de las acciones y políticas que venimos implementando desde el Estado Nacional para su abordaje. Estamos hablando que en nuestra historia y en nuestro presente, diferentes actores hacen y han hecho mucho por transformar la realidad, por otra salud mental posible. Estamos aceptando que no alcanza. Sabemos que todavía queda mucho por hacer. Pero tenemos la convicción que la complejidad que implica una reforma de la salud mental en nuestro país requiere, además del compromiso ineludible de los tres poderes del Estado y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, de un imprescindible y urgente consenso de todos los actores del campo, más allá de las diferencias teóricas, ideológicas, sectoriales, corporativas y, desde luego, políticas. Tenemos así la responsabilidad moral de pensar primero en las personas con padecimientos mentales como prioridad y de actuar en consecuencia. Sabemos que este proceso requiere de un profundo cambio cultural que implica a toda la comunidad para promover una sociedad más respetuosa de la diferencia y que acepte e incluya a las personas con padecimientos mentales como sujetos de pleno derecho en ejercicio de su rol de ciudadanos y ciudadanas. Estamos trabajando en diferentes ámbitos con los actores de la sociedad civil y estamos abiertos a seguir profundizando el trabajo cotidiano en conjunto. Esperamos todos y todas que más temprano que tarde la República Argentina sea definitivamente y para los tiempos un país sin manicomios. Muy bien, muchas gracias. Van a tener dos minutos para su vuelta. Dos minutos más a la vuelta. Bien, vamos ahora a darle la palabra al comisionado Luis Ernesto Vargas en su condición de relator de país. Muchas gracias, presidenta. Un saludo especial a la sociedad civil, a sus representantes que se han interesado por un tema que cada día está cogiendo más auge en todo el mundo a raíz justamente de estándares internacionales que ustedes han señalado y a los señores representantes del Estado por su asistencia, por su comparecencia. Impacta mucho una cifra que en la segunda de las intervenciones dieron el día de hoy. Decenas de miles de personas se encuentran en este estado de discapacidad mental. Y yo quisiera saber si de pronto el Estado ha tomado hasta ahora un censo especial que identifique el número de personas que ya están institucionalizadas allá en Argentina y qué porcentaje de esas personas están en internación indefinida. Entonces, punto uno, para saber si realmente se ha levantado ese número. En segundo lugar, me agradaría saber qué medidas, aunque escuchamos bien la explicación, pero qué medidas se han adoptado para garantizar al máximo que las personas que se han internado voluntariamente tengan la garantía de capacidad jurídica, o sea, que se respete, que se impulse, que éstas tengan capacidad jurídica. Y finalmente, cuántas de esas personas han sido declaradas inimputables y dentro de las personas que hayan sido declaradas inimputables, cuántas tienen alguna medida de seguridad. En particular, me agradaría, si nos pueden especificar, qué medidas se han adoptado para que este régimen que se pueda haber adoptado por parte del Estado garantice lo que ya había preguntado, que era el que tengan capacidad jurídica. Esas inquietudes tengo. Gracias, comisionado. Comisionado Joel Hernández, como relator de las Personas Privadas de Libertad. Gracias, presidente. Y justamente participo en esta audiencia en ese carácter. Empiezo por agradecer a los representantes de la sociedad civil por haber traído a nuestra atención este tema tan preocupante que afecta a toda la región, pero gracias a ustedes podemos nosotros tener conocimiento del estado de las cosas en su país. Y también quiero agradecer la alta representación del Estado de Argentina aquí presente. Lo tomo yo como una muestra de voluntad, de cooperación y sobre todo de atender esta situación frente a sus propios nacionales. Encomio también las medidas que se han venido alcanzando. La adopción de la Ley de Salud Mental de 2010, sin lugar a dudas, es un punto de partida. Fijar como meta la desinternación, fijarse un año como meta para alcanzar la desinternación. Me parece que eso también es muy importante destacar. Y las acciones que desde el gobierno central realizan con todas las provincias para avanzar en esta concientización. Yo no quisiera que el tema de personas internadas en centros psiquiátricos formase parte del mandato de la Relatoría de Personas Privadas de la Libertad, porque no debieran de ser personas privadas de la libertad. Y por eso tenemos que avanzar precisamente hacia la eliminación de estos centros y buscar otras formas de atención centradas en la persona y desde luego con el debido respeto a los derechos humanos de las personas que sufren alguna enfermedad psiquiátrica. Sin embargo, hoy por hoy es una realidad. Y hoy por hoy tenemos esta situación realmente muy preocupante. Yo quisiera en este breve espacio hacer un par de propuestas. La primera, hago mía la invitación, mejor dicho, hago mía la propuesta que ha hecho la sociedad civil de que podamos hacer una visita a estos centros en Argentina y traslado esta petición al Estado. Nos resultaría a nosotros sumamente importante poder realizar esa visita, recabar información in situ, poder constatar los avances que existen, como aquí se han manifestado, pero también poder identificar los retos. A final de cuentas, lo que se trata con estas visitas es de ir generando consensos que nos permitan ir superando los problemas, sobre todo cuando yo veo una muy buena disposición del Estado. En segundo lugar, me quedo con la inquietud de qué va a suceder de aquí al momento en el cual se logre el propósito de lograr la desinternación, porque muchas de las cosas que hemos escuchado aquí y sobre todo lo que está documentado son malos tratos que son equivalentes a tortura y que son procesos en donde las personas están siendo víctimas de un trato inhumano y me parece que ahí también es importante la acción del Estado mientras se llega a un fin último de cambiar el modelo de tratamiento e internación en centros psiquiátricos. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Joel. A la relatora especial Desca, Soledad. Muchas gracias, Presidenta. También agradecer muchísimo y felicitar a la sociedad civil por habernos traído este tema a la mesa de las audiencias públicas de la Comisión. Como bien dijeron, representa la situación que queremos transformar en Argentina como también en la región y en ese sentido y adelanto también el interés del mandato en siempre que los recursos que es el tema de esta relatoría como de la Comisión en su conjunto pudieran permitirlo ahora o en un futuro inmediato poder dedicar esfuerzos a esta temática a nivel regional. Quiero agradecer y felicitar muchísimo también al Estado por todas las informaciones que nos han traído. Creo que es la actitud correcta la de poner sobre la mesa la problemática con las medidas que se están tomando como también con las dificultades que se enfrentan. En ese sentido yo quisiera preguntar muy especialmente por la cuestión del presupuesto que se estaría dedicando a la partida presupuestaria que se está dedicando se estaría por dedicar a esta política pública que nos anunciaron se adoptó en septiembre del 2018 ¿verdad? No se ha dado el director nacional de salud mental. Creo que es muy importante que esta temática tenga la cobertura financiera que precisa máxime si estamos hablando de plazos así de cortos no sé hasta dónde y eso también sería otra pregunta se puede llegar con el objetivo de la ley de 2010 de acabar con la institucionalización de las personas con padecimientos enfermedades mentales en 2020 también quisiera saber hasta dónde se va a conseguir ese plazo y las razones por las que se llegaría o no se llegaría por supuesto toda la información que además de la que nos han compartido en la audiencia pudieran hacernos llegar tanto al relator sobre personas privadas de libertad y combate a la tortura ahora también y a la redesca será muy bienvenida en el ánimo que señalaba el relator y en el cual también este mandato pues agradece el exhorto de la sociedad civil y acompañaríamos con muchísimo gusto una posible visita de la comisión y su redesca argentina en ese ánimo constructivo en ese ánimo de que estas medidas que ya nos estaba anunciando el director nacional hay inclusive proyectos pilotos en algunas provincias argentinas tomen nota de Entre Ríos no recuerdo la otra en La Rioja se pudiera avanzar lo más pronto posible y ojalá convertir esta problemática esta deuda histórica que el propio Estado nos ha reconocido tenemos se tiene en Argentina se convierta en quizá ojalá en un modelo de un tema que es tan invisible como grave para muchísimas personas en nuestra región y para muchísimas de nuestros familiares o de nosotros mismos porque la salud mental es un tema muy invisible pero ciertamente tan necesario como la salud física y así el derecho a la salud incluye los más altos niveles de salud física y salud mental con lo cual seguiremos monitoreando la situación toda la información que nos hagan llegar desde el Estado desde la sociedad civil va a ser muy bienvenida y desde el mandato tendemos la mano para que todas estas medidas que se han anunciado cobren brío y se materialicen lo más pronto posible por estas miles de personas que como Ulises se llama el señor ¿verdad? hoy nos demostraba tienen mucha esperanza de inserción en nuestras sociedades y tienen las oportunidades que precisan entonces muchísimas gracias y acá vamos a seguir muy de cerca esta situación junto con ustedes gracias gracias Soledad yo solo quedaría para expresarles que efectivamente escuchar al Estado en su planteamiento de propuestas de acciones este este llamado a a un reconocimiento de la presencia del Estado y es para la Comisión muy importante escuchar ese planteamiento del Estado reconociendo que hay acciones pero que hace falta un trabajo mucho más quizás más rápido más profundo pero quiero destacar un elemento que la representación del Estado señaló en la en la propia ley que era en la pregunta que quisiera tener como tener respuesta hay un reconocimiento de la importancia de la actuación de múltiples instituciones que no es una sola institución no es el hospital psiquiátrico no es solo el manicomio que es una palabra tan cruel ¿no? pero hay un reconocimiento de las dificultades que se tienen para esta articulación institucional quisiera saber si en esta política pública que creo que es la tiene también se tiene planteada también en la ley tiene un mandato para que precisamente las instituciones que tienen que tener una respuesta articulada coherente para alcanzar quizás con mayor efectividad y con mayor eficiencia las respuestas que se requieren me parece que ahí hay un punto que puede servir para impulsar precisamente las respuestas institucionales la necesidad de una articulación coherente y efectiva por otro lado me me interesaría saber esta necesidad de una identificación puntual del número de personas saber exactamente todas las instituciones del país pues este no es un caso de una provincia de un estado y reconocemos la problemática del estado federal las respuestas de una ley nacional para que se aplique en todas las provincias pero un trabajo de la nación sería tener un registro de todos de todos los centros pero de todas las personas que están recluidas y el comisionado Vargas señalaba y no solo las que están recluidas sino también las que tienen una permanencia de muchísimos años que y la evaluación de por qué las personas están de por vida ¿no? sabemos que hay multiplicidad de factores pero sería importante tener este registro porque ayuda también a tener una base sobre la cual se trabaja programas políticas respuestas y respuestas también diferenciadas atendiendo los distintos tipos de discapacidad que pudieran estar siendo atendidos y concluyo haciendo un llamado a la sociedad civil hay situaciones de urgencia hay situaciones en las que hago el llamado a la sociedad civil pero aprovechando la presencia del Estado para esa articulación que frente a situaciones de gravedad situaciones que hay que atender de inmediato porque está en juego la vida aquí se ha señalado el tema de un encerramiento que conduce a la muerte entonces estas situaciones de altísimo peligro de gravedad hacerlas compartir con el Estado buscar en el Estado en las instituciones responsables de allí la importancia de la articulación institucional para una respuesta efectiva inmediata y que no haya que lamentar bueno ya pasó y la respuesta viene después de ya pasó entonces porque porque es importante atender esta situación así de manera por la característica de la urgencia que las respuestas en estos casos requieren voy a darle la palabra a la sociedad civil por cinco minutos sé que el tiempo de cinco minutos se nos se nos hace angustioso pero la respuesta que no se puedan dar hoy nosotros seríamos muy agradecidos estaríamos muy agradecidos de poder tener toda la información por escrito y así mismo le decimos al al estado sabemos que hay muchas preguntas y poco tiempo para las respuestas bueno vamos a comenzar haciendo una puntualización que nos parece fundamental sobre el tema de los números sobre todo en este contexto en el que efectivamente como mencionó el director nacional se inició el proceso de censo nacional y es nos parece riesgoso una homologación que puede parecer sencilla entre una reducción del número de personas internadas y entender que son personas que fueron externadas en condiciones dignas no es lo mismo hay importantes diferencias nosotros constatamos en nuestro trabajo cotidiano altas coactivas altas que se dan cuando las personas no están en condiciones sociales de poder vivir afuera en condiciones dignas o a partir también de precarizaciones diversas en los sistemas de salud obstáculos para poder acceder a la atención en salud mental entonces entender como las personas no están accediendo que como no hay dentro del manicomio entonces quiere decir que no están siendo manicomializadas y reafirmar lo que es nuestra postura transversal en todo este tema que cuando hablamos de externación hablamos de externación en condiciones dignas sustentables y con pleno goce y garantía de todos los derechos económicos sociales y culturales no es únicamente un tema de provisión de salud que debe ser brindada con los estándares del derecho a la salud que implica sino que tiene que implicar también acceso a la vivienda al trabajo a la seguridad social y a poder desarrollar una vida libre y en dignidad queremos reafirmar también que los dispositivos comunitarios que existen hoy son prácticamente inexistentes y muchas veces no responden a las necesidades de las personas eso es otro problema no se puede mandar a cualquier persona cualquier dispositivo porque todas necesitan cosas diferentes el propio Estado reconoció como mencioné antes que no tienen conocimiento de la cantidad de dispositivos que existen en el país con lo cual diseñar una política pública en esas condiciones es complicado y diferimos también con la postura del Estado Nacional en relación al alcance de la responsabilidad del Estado el Estado Nacional es la autoridad de aplicación de una ley que es de orden público y que es de aplicación obligatoria en todo el país y el propio Estado Nacional ha sido condenado también por la justicia y por otro lado también existen hospitales monovalentes nacionales que tampoco cuentan las personas que residen ellos tampoco cuentan con dispositivos con lo cual eso también es un problema Buenas tardes señores comisionados señoras comisionadas mi nombre es Azul Kemal Májer y soy parte de SUMEC Asociación para la promoción y protección de derechos humanos en este momento mientras exponemos frente a la comisión miles de personas se encuentran en las gravísimas circunstancias antes descriptas y evidenciadas en el desgarrador testimonio de Ulises personas víctimas de un sistema que opta por la privación de la libertad la sobre medicación y la perpetuación de tortura y malos tratos que terminan arrasando con sus vidas hoy las personas no solo no pueden salir de los psiquiátricos sino que continúan ingresando más y más el año próximo vence el plazo legal previsto para la sustitución definitiva de los manicomios y no obstante lo manifestado por los representantes del Estado en estos nueve años no han habido avances sustanciales que permitan cumplir con el objetivo previsto el Estado tiene una gran deuda en relación a estas personas y el sistema interamericano debe estar a la altura de esta problemática y desarrollar estándares que permitan garantizar sus derechos muchas gracias bueno desde el manicomio desde el movimiento por la desmanicomio en Romero que nuestro territorio es el hospital Alejandro Corón de la provincia de Buenos Aires donde estamos como activistas y trabajadoras y trabajadores también nos parece interesante resaltar en el censo y en los números en la baja las muertes ocurridas en contexto de encierro que tampoco están contabilizadas y que también se toman como disminución en los números actuales y no sabemos cuánta gente se murió en los hospitales encerrada también en tema de lo que son los dispositivos agregar como ya dijeron los compañeros que hay que también contar con dispositivos económicos para las personas también contando que hay gente que se está externando con 60 años de un manicomio después de haber vivido ahí durante 40 años y que sabemos que esa gente no va a poder insertarse en el mercado laboral que va a tener que tener un montón de acompañamientos y que muchas veces las personas son las propias personas las que se pagan sus acompañamientos terapéuticos igual estando dentro de hospitales públicos y tienen que gastar su plata de pensiones que son pésimas en poder ellos garantizar que puedan salir del hospital y por último me parece muy interesante que puedan dar también respuesta respecto a las medidas de seguridad porque también encontramos mucha gente en los hospitales de Argentina que una vez que salen del sistema carcelario ingresan a los hospitales neuropsiquiátricos con medidas de seguridad lo cual también es un conflicto porque son hospitales donde tienen que externarse personas que supuestamente tienen una medida de seguridad que no pueden salir entonces me parece que es un punto interesante también para que se pueda contestar gracias bueno muchas gracias al Estado la palabra bueno muchísimas gracias en primer lugar en relación a lo planteado por la relatora debo decirles que tenemos pensado al finalizar la audiencia entregarles un informe detallado que hemos traído con una serie de puntuaciones que complementan la información vertida recién en el informe en segundo lugar en relación a lo que planteó el señor Luis Vargas es importante manifestar que el censo de personas internadas por motivos de salud mental se realiza y se está realizando en primer lugar para dar cumplimiento como dije anteriormente con el artículo 35 de la ley nacional de salud mental pero por sobre todas las cosas y eso no es menor porque no se estaba realizando el censo hasta ahora y es una forma también de dar cumplimiento a la ley de salud mental pero por sobre todas las cosas porque es información fundamental para los procesos de externación en este momento llevamos censado aproximadamente el 60% de las personas internadas por salud mental con la información que tenemos hasta el momento cabe aclarar que es información que luego se va a procesar una vez que termine el censo que pensamos finalizarlo en los próximos tres meses pero con la información que tenemos hasta el momento podemos decir que claramente nos encontramos con muchas internaciones prolongadas que requieren de manera inmediata la externación y la generación de dispositivos intermedios también se están censando las personas declaradas inimputables y eso también va a generar una información fundamental para los procesos de externación creemos que es fundamental y la información que nos va a brindar el censo nos va a permitir avanzar en este sentido la generación de planes de adecuación de cada uno de los hospitales monovalentes de esa manera se pueden desarrollar los planes de vida o los planes individuales que puedan dar cuenta de cuál es el dispositivo o los dispositivos en red como planteaba la señora presidenta que sean sustitutivos del hospital monovalente coincidimos con las organizaciones no se trata de externar ni de cerrar manicomios se trata de abrir de crear esa red integrada e integral que dé cuenta de lo que cada una de esas personas requiere para garantizar su continuidad de cuidados eso lo estamos haciendo en conjunto con las jurisdicciones que son quienes tienen a cargo esos hospitales monovalentes por otro lado en relación a el 2020 la preocupación que es de todos de cómo y cuánto se avanza en el cumplimiento de la ley nosotros hemos reconocido que lamentablemente en lo que va de estos años se ha avanzado muy poco en términos de cumplimiento de la ley nosotros creemos en primer lugar y es importante dejarlo en claro hay una decisión política de no modificar la ley nacional de salud mental ni su decreto reglamentario sino todo lo contrario la decisión política es la de profundizar el desencadenamiento de procesos para el cumplimiento efectivo de la ley realmente creemos que si nos ponemos a pensar en fechas corremos el riesgo de quedarnos de brazos cruzados y perder de vista cuál es nuestro principal objetivo que es reformar el modelo de abordaje generar y profundizar la red de atención integral interdisciplinaria intersectorial que dé cuenta de cuidados que garanticen los derechos de las personas con padecimientos mentales pero yo quisiera decir para finalizar que creo que vamos a coincidir y que tenemos que entender todos que la reforma del modelo de atención o la transformación no se hace mágicamente que las personas no se van a externar solamente con la ley tampoco se externan solamente con discursos pero tampoco se externan solamente con presupuesto lo necesario es otra cosa lo necesario es un acuerdo un compromiso y una decisión sostenida en el tiempo de todos por supuesto del estado con su responsabilidad en todos sus niveles nacional provincial y municipal pero también del compromiso y la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad civil de todos los sectores de la comunidad de los trabajadores necesitamos y sabemos que existen trabajadores comprometidos con la reforma y creemos que ese es el camino no sabemos cuán largo es pero estamos convencidos que es por ahí por donde hay que ir y nosotros estamos transitando ese camino por supuesto con insatisfacción y con malestar por lo que reconocimos hoy porque sentimos que no alcanza porque sentimos que falta porque si sacamos una foto de cómo funciona el sistema de salud hoy en Argentina dista mucho de cómo debería ser pero también estamos transitando este camino con tranquilidad de conciencia y no tranquilidad de inacción ni tranquilidad de quietud ni de ausencia como se ha plantado aquí una persona que hoy tiene un problema de salud mental y que no tiene acceso al sistema de salud o las personas que están internadas por motivo de salud mental no nos permitirían quedarnos quietos digo tranquilidad de conciencia de saber que estamos transitando ese camino sin pausas y que estamos haciendo lo que debemos hacer sí también con relación al pedido de visita en el marco de lo que ha sido siempre nuestra política desde que asumimos en el gobierno tanto con las visitas de relatores que nos han pedido de la Comisión Interamericana como las permanentes visitas ordenadas año por año y planificadas año por año que tenemos respecto de Naciones Unidas ahora está por visitarnos grupos de trabajo de afrodescendientes está por de Naciones Unidas está por visitarnos el relator en privacidad ha estado el relator cabalaro en su momento cuando era privado de libertad y así ha sido por supuesto que organicemos nos para que vengan a a ver esta situación difícil incómoda y recibir las recomendaciones y el trabajo conjunto como lo hacemos en tantas otras materias que ya lo venimos haciendo gracias por esta oportunidad y buenas tardes y que sigamos trabajando juntos muchísimas gracias yo creo que es un resultado positivo de la de la audiencia es buscar estos puentes de comunicación para buscar avances en los términos que los ciudadanos afectados y víctimas requieren muchísimas gracias voy a dar por terminada esta audiencia agradeciendo la presencia y la participación de ustedes gracias